Amigos este juego se llama Kai Duri 2 Quería subir el 1 pero el primero que salió pero no lo tengo en xbox 360 Este lo estoy grabando en xbox 360 pero el 1 no existe en esta plataforma solamente en xbox El primero que salió de xbox la consola hubo en playstation 2 pero se ve muy borroso Ahí van los enemigos, vamos a hacer Y ahora que vamos a hacer aquí ¿Mara? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eres me aceró? ¿En qué mataron? ¿Quién sabe por qué me ha matado? Yo creo que no deben de vernos. ¿Quién sabe por qué me ha matado? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tenido este atravessor! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Gracias! ¡Forne! ¡Fascistas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lista otra misión! ¡Suscríbete al canal!